Este es Siloe de Sirite para el mundo entero, en el día número 14, decimocuarto día de la no operación del cable aéreo de Siloe. Recordamos que el cable está en el puerto de Buenaventura y ya está prácticamente listo para que las mulas lo recojan en los reganes del puerto de Buenaventura. Día número 14, sin la operación del cable aéreo de Siloe, de Siloe de Sirite para el mundo entero. Son 14 días sin este servicio de la gente acá de Siloe. Hacía cuatro años y medio que el cable estaba prestando este servicio. Hoy nos están prestando las Gualas de la Estrella, que están haciendo esta ruta especial de recoger y llevar a la gente a las diferentes estaciones. Tanto a esta de Tierra Blanca, a esta de Lleras, que es la azul, y a esta amarilla, que es la de Brisas de Mayo. Siloe de Sirite para el mundo entero, 14 días sin el servicio de cable aéreo acá en Siloe. Este sí lo es Siloe de Sirite para el mundo entero. Fuerte calor este día número 14 sin el servicio de cable aéreo acá en Siloe. Siloe de Sirite para el mundo entero.